Música Pues vamos a recibir de nuevo en el escenario a este chico que nos llegaba desde tan lejos de la provincia de Armería, desde Jergal, Fran Villanueva que en esta ocasión nos interpreta un tema llamado Rezas por mí El último, fuertes aplausos para Fran Villanueva Música Yo no tengo a nadie que me dé la mano Ni tampoco tengo quien me quiera a mí Yo soy un cualquiera, yo soy un golfillo Porque en el arroyo yo me crié y crecí Quiero ser torero, torero de fama Y por la escapea, yo me suelo ir Pero al verme solo, sin calor de nadie Lleno de tristeza, me pongo a decir Pobre de aquel que a su padre Pobre de aquel que a su padre nunca jamás conoció Porque quedó, porque quedó abandonado Cuando a este mundo llegó Pobre de aquel que no tiene Y a quien decir, madre mía Madre, mi madre, mi madre, mi madre del alma Que como yo le diría Como yo soy nuevo Y no tengo nombre Solo por los pueblos voy a torear Donde ven limosna Por lo que me eché Dos o tres torácos tengo que matar Y en un cuarto triste Lo mismo que un reo El momento espero Que hay que partir Pero al ver que nadie Sala a despedirme Lleno de tristeza Lleno de tristeza, me pongo a decir 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 Pobre de aquel que a su padre Nunca jamás conoció Porque quedó abandonado Cuando a este mundo llegó Pobre de tristeza, me pongo a decir Y a quien decir, madre mía Madre, mi madre, mi madre del alma Es como yo le diría Pobre de aquel que al marcharse No tiene a quien abrazar Ni quien le reza a la Virgen Mientras que va a torear Ese favor yo le pido A los que me oyen aquí Que estoy muy solo Muy solo en el mundo Y no hay quien recer Por mí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias